La Junta suspende el transporte escolar el miércoles y el jueves por la alerta de nieve y mal tiempo en 173 concellos de Galicia, 71 de ellos en Ourense. La provincia se verá afectada en el noroeste, en el sur, en Valdehorras y en todas las zonas de montaña. Según el comunicado difundido por la Junta de Galicia, la suspensión de transporte afecta a todos los niveles educativos obligatorios, desde infantil a la ESO. También quedan suspendidas las actividades al aire libre en los mismos concellos. La decisión de la Junta ha sido tomada después de que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior decretase la alerta amarilla de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, que alerta por nevadas a partir de los 500 metros, aunque la cota podría descender hasta los 300 en algunas zonas.